Muy bien, así que amigos, hemos avanzado en este recorrido de lo que es el Corpus Christi de la Marroquia San Miguel Fébrez Cordero y hoy nos encontramos con un caballero muy especial, vamos a preguntarle, ¿qué espera usted de Jesús Acramentado? ¿Cómo está usted esperando que Jesús pase en este momento? Pues pidiendo que derrame muchas bendiciones por todo el sector de aquí, para que haya paz, para que haya tranquilidad y sobre todo que derrame las bendiciones sobre todos los enfermos que se encuentran en la cama, para que ellos sientan su presencia y puedan... Me acuerdo, don José, cuéntenos cómo usted ha visto que se está viviendo esto, cómo ha visto usted el rostro de las personas, cómo se ha reflejado esa herida en las personas que usted ha logrado verlo. Pues la mera verdad que he visto mucho entusiasmo, pues, a todos los que se han visto, lo han hecho con mucha discusión, con mucha discusión, Y eso es lo que me llena, pues, que se sabe que motiva a uno para así, es ver la participación, porque como le quitas, no os olvidamos, no os olvidamos. Último don José, para poder ir cerrando esta entrevista, mándeles un mensaje a los jóvenes, a la gente que nos va a ver en esta oportunidad, en este medio reportaje, ¿qué le diría usted a la juventud, qué le diría a la gente en este día para que se acerquen más a este tipo de actividades? En la mera verdad, yo a los jóvenes aconsejaría que se acercaran más a Dios, que traten la manera de ponerse en gracia con Él, pues solo Él es el que nos puede dar la fortaleza y la paz, la paz que necesitamos, que necesitamos una paz verdadera para todos nosotros. Que se olviden, que no caigan en la tentación del vicio, que no caigan en la tentación de drogas, que no se dejen ir paeseando por el mal, porque eso no trae nada, nada bueno. Que no cuando lleguemos a más grandes y miramos hacia atrás, nos arrepintamos, porque es un desperdicio que uno hace en su vida, cuando es joven, es un gran desperdicio que uno hace al no perseverar en la fortaleza. Es de que yo los invito pues a que se acerquen a la iglesia, que se acerquen a algún movimiento, a algún grupo, para que ellos puedan participar y alabar en el sentido de la nombre de Dios. Todo lo bendito. Gracias. Muy bien, así que con estas palabras de bendición, regresamos nosotros a la cámara de TV Raíces. Gracias.